Hoy les voy a enseñar una manera fácil y rápida de hacerse unas cejas orgánicas Buenas buenas mis chicas bellas como andan por ahí, yo soy Bebi y si es la primera vez que pasas por este canal te voy a invitar a que te suscribas haciendo clic en el botoncito acá abajo que dice suscribirse y si ya hiciste clic en suscribirse no te olvides de activar esta campanita para que Youtube te avise cada vez que yo subo un video de todas maneras con campanita o sin campanita en este canal subo videos todos los jueves y todos los domingos a las 19 horas a Argentina pero bueno basta de chachara y empezamos con el video que nos compete en el día de la fecha lo primero que quiero hacer es mandarle un saludo, un beso enorme a la distancia a Greta porque es una niña preciosa que me ha hecho un montón de videos y yo sé el tiempo, el trabajo y el esfuerzo que eso conlleva así que Greta te quiero agradecer de todo corazón los videos hermosos que me haces con mis fotos y nada te mando un beso enorme eso por un lado, terminado el tema del saludo ahora si pasamos al video y lo que vamos a estar haciendo hoy es un maquillaje de cejas orgánicas así como este que tengo hecho en este momento pero va a ser un maquillaje fácil, rápido y casero, este no va a ser un maquillaje de profesional que tengas que ir a comprarte 50 millones de cosas, que la pomada para cejas, que el lápiz, que el bupillón, que el no se que no, 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 esto va a ser fácil, rápido, casero, para que te lo hagas vos con las cosas que tenés en tu casa que no tengas que comprar nada lo primero que tienen que saber es que son las cejas orgánicas las cejas orgánicas es una tendencia en cejas que empezó creo que el año pasado si no me equivoco pero este 2020 volvió, volvió, o sea creo que nunca se fue volvió con todo, volvió fuerte esta tendencia y son esas cejas que vemos que están despeinadas, entre comillas, porque en realidad sí que están peinadas despeinadas, desprolijas, naturales, por eso la palabra orgánica como que no me las maquillé y mis cejas son así de perfectas, ok no es esa ceja Instagram que está perfectamente perfilada y no sé qué sino que se le trata de dar un acabado desprolijo ahora, ¿en qué tipo de cejas se puede hacer? se puede hacer en cualquier tipo de ceja el tema es que, a ver, hay muchas chicas maquilladoras que vi que decían que era mejor no tener ceja vieron que muchos tienen muy poco pelo para así poder dibujártela con la forma que vos quieras y vi otras chicas maquilladoras que dicen que es mejor que tengas ceja porque la onda es que esté toda despeinada tu ceja entonces, mi opinión si me preguntan a mí si ustedes no tienen cejas o las tienen muy despobladas al dibujársela les va a quedar media o como de Instagram la ceja les va a quedar ese efecto si ustedes se dibujan la ceja con pomada no les va a quedar como salvaje como para la ceja que sí tiene pelo eso es como la diferencia que yo veo o sea, se puede hacer en una ceja poblada y en una ceja despoblada pero bueno, es cuestión de gustos las chicas que no tienen cejas al dibujarse los peritos y trazárselos ya les va a quedar como más Instagram pero bueno, es cuestión de usar bien la técnica que se los dibujen por ahí un poco más despeinados y la que tiene cejas súper pobladas genial, lo más fácil del mundo te las peinas y ya está no, mentira tienen que ver el tutorial paso a paso pero bueno, básicamente es eso y yo les voy a mostrar cómo hago unas cejas orgánicas en mi casa de manera fácil, simple y rápido así que las dejo con el tutorial bienvenidas a mis cejas díganme por favor que la siguen a nena si no siguen a nena no sé que están esperando vayan a seguirla es una genia ella cuando se va a maquillar siempre y que se hace así primer plano de los ojos dice bienvenidas a mi cara entonces bueno hoy vamos a hacer cejas así que bienvenidas a mis cejas el primer paso que vamos a estar haciendo para obtener unas cejas orgánicas es limpiar bien la zona desengrasarla sacarle si queda algún resto de maquillaje algún resto de suero de hidratante de lo que sea para que la zona quede bien bien limpia para empezar a trabajar en mi caso voy a tomar esta toallita desmaquillante de Farmacity que ya tengo una reseña en el canal si no vieron la reseña a esta toallita desmaquillante de Farmacity se las voy a dejar por acá en una tarjeta para que vayan a verla y la voy a combinar con el agua micelar de Garnier ahora sí voy a limpiar bien la zona para sacar cualquier tipo de residuo que pudo haber quedado para el paso número 2 voy a estar usando un spoolie o un gupillón que es este cepillito para cejas lo que vamos a estar haciendo es peinarlas para arriba bien 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 para arriba lo que vamos a lograr con esto es poder ver bien la definición si hace falta depilar o si hace falta cortar algún cabellito que esté muy largo no sé si a ustedes les pasó a veces tipo tenés un pelo que te sale no sé de acá y llega hasta acá más o menos ahí engancha el pelo entonces eso es lo que vamos a hacer si necesitan recortar los pelitos o depilarse para el tercer paso lo que vamos a estar haciendo vamos a estar tomando un jabón blanco y lo que van a hacer es humedecerlo apenitas con el dedo con agua o si quieren lo que voy a estar haciendo yo en este caso pero no es necesario pues ya les dije que estas son cejas básicas y fáciles no se anden con vueltas ni con cosas difíciles yo ahora en este momento porque no tengo agua en el estudio lo que voy a hacer es humedecer el jabón con algún fijador de maquillaje tomo el spoolie lo paso por la parte húmeda del jabón y voy a poner el jabón con el spoolie en las cejas peinando así muy bien para arriba bienvenidas a mis cejas locas una vez que las paré les voy a dar un poco de forma las voy a curvar pero nunca para abajo ustedes le van a dar la forma que a ustedes más les guste y voy a hacer tipo este estilo de ceja así orgánico me gusta que estén como despeinadas pero con forma que no pierdan la forma una vez que ya preparamos nuestras cejas con el jabón con el spray fijador o con agua con lo que sea porque en realidad lo que las va a fijar es el jabón blanco vamos a pasar a maquillarlas maquillarlas como cada una quiera yo no es que les voy a enseñar mi técnica tipo yo me las maquillo con sombra pero cada una se la puede maquillar si usas pomada usa pomada para este paso si usas una sombra usa sombra si usas lápiz usa lápiz no importa el material si es un lápiz si es una pomada o si es un polvo o sea una sombra lo que importa es la técnica o sea sobre todo lo que ya hicimos que fue lo más importante peinarlas bien con el jabón y que queden ahí fijas ahora simplemente vamos a rellenarlas y a maquillarlas y a darle forma como lo hacen habitualmente yo tengo acá esta brochita angular que se me hace muy fácil y tengo acá esta paleta que ya la conocen de un millón de años que la saco en el canal pero la paleta que ustedes tengan porque yo les conté yo no me suelo maquillar las cejas recién ahora es como que me las estoy maquillando para los videos no sé qué pero nunca tuve la costumbre y aparte como siento que las tengo tupidas nunca lo hice ni me calenté por comprarme ni un lápiz para cejas ni me compré pomada para cejas entonces nada con lo que tienen en casa así literal nada pro ni que vamos a comprar esto de MAC y no sé qué entonces voy a tomar una sombra marrón de esta paleta que se parezca al tono de mis cejas acá tengo un marrón oscuro importante cuando se maquillan las cejas la parte central tiene que estar más clarita y la parte final tiene que estar más oscura o sea de la mitad para adelante si pueden darle un tono más clarito joya a ver si tenés un lápiz para cejas te las vas a maquillar con tu lápiz no vas a salir a comprar nada pero es un buen tip si quieren tener volumen en sus cejas y darles como dimensión si tienen dos tonos uno más claro y uno más oscuro tienen que saber que el más claro va desde el centro hasta acá y el más oscuro de la mitad para atrás así que ahora voy a maquillar de manera tradicional bueno y para finalizar nuestras cejas locas y desprolijas lo que vamos a estar haciendo es tomar un corrector y tomar una brocha sintética que sea plana y vamos a corregir los bordes yo acá tengo un pelito que no depilé y lo tapo con corrector y por arriba vamos a hacer lo mismo y ahora lo que hago por último es darle una última peinadita porque siento como que no sé se va a integrar bien los bordes se van a difuminar bien los bordes de las cejas con el corrector y va a quedar muchísimo más orgánico y no tan prolijo así que bueno este es el resultado de las cejas orgánicas ahora sí volvemos a la baby del futuro así que bueno eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado yo les voy a dejar por acá al ladito una bolita con mi cara para que hagan clic y se suscriban un corazón para que vayan a seguirme al blog acá abajo en mis redes sociales y acá en diagonal un video que sé que les va a encantar así que terminan de ver este video y se van corriendo a ver este que les va a aparecer por acá les mando un beso enorme hasta el próximo domingo chau